Tengo preguntas para vos, de las cuales, ¿cuántas les regalo? Son 29, es a los pedos esto. ¿Y cuántas les regalo a ella para mí? Dos. Escuchame, si hay preguntas de acá que vos no quieras contestar, nena, se te pone un primerísimo primer plano. ¿En serio? A mí no me pasa, yo no lo veo. Voy sin filtro, me la banco. Ahí está, ahora estás diosa. Escuchame, de todas estas preguntas, son 29. ¿Tres me las podés hacer vos a mí? Ah, pero ¿me gano algo? No, boluda, si vos no la querés contestar porque no querés contestarla, me la haces vos a mí. Perfecto, vale. Ah, ok. ¿Cuántos corazones rompiste? Ninguno, creo. O al menos que me has enterado ninguno. A chequear. Nosotros compartimos un... ¿Cómo? ¿Quién está? Dios, no puedo... Compartimos una escena. Nadie lo creería. Nadie lo creería. Nadie. Ni él. Escúchame, ¿besaste a alguien por compromiso? Ay, no, qué horror. ¿Vos sí? Ah, no te la puedo preguntar esa, no te la puedo preguntar. Ya contestaste. ¿Contaste algún secreto de otro? Sí, un montón, un montón. ¿Vos también? ¿Te gustaría ser invisible para poder espiar a alguien? No, me interesaría de algunos otros poderes. Es una vez que no están. ¿Sos buena chapando? Muy buena. Tenés pinta, ¿eh? No, prefiero decir que soy muy buena para... Entendimos. Pans en redes. Escúchame, ¿alguna vez fuiste engañada? Creo que sí. No lo comprobé, pero creo que sí. Comenta lo negativo que te harta leer en las redes. Ay, que tengo mucha cara de orto. ¿Por qué será? ¿Por qué te dirán eso? No sé, pero a mí no es tan así. ¿Parece que tengo mucha cara de orto? No. Chicos, Leti, lo más tierno es lo más agarrable para todo el mundo. Y no sé, algo de lesbiana, algo de eso. Pero... Bah, vomito. Sí me molesta. ¿Son lesbiana? Creo que no. Estoy viendo, me estoy descubriendo. ¿Vivirías en una comunidad aislada? ¿Pero con otra gente? O sea, una comunidad aislada, pero en comunidad, o sea, con gente. No, que yo sola con una gente. Pero con la misma gente siempre en un lugar ahí lejos. Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Tendrías alguna relación por dinero? Ah, me encantaría, pero no. Creo que no me la bancaría. ¿Cuántos años tenías cuando diste tu primer beso? Tenía... 11... 11 años en el micro de una excursión del colegio. ¿Tomarías una birra con un ex? ¿Cómo? ¿Tomarías una birra con un ex? ¿Una ex? No, porque no tengo relación. ¿Crees que hiciste el amor para toda la vida? Sí. O sea... Sí. En ese momento de mi vida lo pienso. Después quizás ya no lo piense. Pero cuando uno está enamorado, sí. ¿Revisaste celulares de alguna pareja? Una vez. Y fue la muerte. ¿Dejaste de seguir a alguien en este último tiempo? Muchísima gente. ¿Qué es motivo para un follow? Ay... Y hablaría mal de... No, no. A veces me aburro. O a veces algún comentario con el que no estoy muy de acuerdo. Y en vez de pelearme, mejor lo dejo de ser. ¿Te gusta ser famosa? ¿Qué sé yo? No sé. Recién tengo, así como decir, popularidad este año con Masterchef sobre todo. O sea, como que fue creciendo y Masterchef siento que me dio mucha popularidad. O al menos me dio popularidad. Pero no sé bien. No sé. Es así. ¿Te la puedo preguntar a vos? Puedo también. No, pero vos tenés que preguntarme cuando vos no querés contestar. Ah, ok, 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 ok. Tenés que anticiparte, Ixta. ¿Cuántas paredes tuviste? Con la que tengo ahora dos. ¿Tu red favorita? El Medio Mundo, con la que estás a... No. Instagram. Ni entendiste el chiste. Ni entendiste el chiste. Chao. Chao. Instagram. ¿Hiciste alguna escena dramática frente a mucha gente? No quiero decir que no porque creo que sí, pero soy re dramática. Soy re dramática con todo. Soy re dramática. ¿Te imaginas llegando enojada a un lugar tipo situación? Tus amigos aditos. No, pero más que enojada, yo soy de llorar, del llanto. Soy insoportable con eso. Pará. Después de un boliche, ¿tuviste algún momento de llanto? Porque viste que a veces uno sale, lo da todo y después cae en que tiene una vida de lor. No, creo que después de un boliche, no. No, no, terminás más contenta. No, creo que nunca terminé llorando después de un boliche. ¿Tuviste algún amor prohibido? No, prohibido no. No. ¿Tenés famosos bloqueados en Instagram? No, no. ¿Decís mentiras? Sí, obvio. ¿Nadaste desnuda alguna vez? Sí. ¿Fuiste infiel alguna vez? ¿Cuántas faltan? Te respondo todo. Pará, faltan. Sí. ¿Faltan un poquito más? ¿Fuiste infiel alguna vez? Creo que sí. Creo, dice. No, no, no. Porque ¿puedo decir qué? Puedo decir. Sí. Porque no llegó a que pasara nada, pero para mí ya haber estado como pensado. En eso soy recuadrada. Haber pensado en otra persona ya me parecía. ¿Alguna vez te adjudicaste la autoría de una foto que era de otra? No. No, jamás. ¿Mentiste para lastimar a alguien? Sí. Sí, obvio. ¿A quién le hiciste eso? A vos. ¿Sabes que ella no quiso cantar conmigo en el cantando? Y no, nadie quería. Querida, la rompí ese día. Fui una bandana. ¿Quién pudo ser una bandana? Nadie más. ¿Y por qué te fuiste del cantando? No quiero hablar del tema. Ya lo creo. Igual yo era tu favorito, ¿no? Sí. Porque a veces se mataría, pero en el cantando me dice ternura. Me mandó un mensaje re lindo, Leti, una vez. Apenas empezó y me dijo, qué lindo verte así. Sí, porque si no, la gente te ve más tonto, más superficial, más todo. Y ahí dice ternura. Eso es lo mío. Y sí, o no, es algo lindo. Como pasa con vos en Masterchef, me dicen, esta boluda, ¿qué hace? Es que sí, porque después la gente no entiende, no sé. Bueno, no importa, no importa. La gente se dio cuenta que soy más boludo de lo que soy. Bueno. No, al contrario. ¿Qué? Al contrario, para mí. Generaste mucha más empatía. Ay, te quiero, Leti, pero yo tengo psicóloga. Escúchame. Escúchame. Siempre decís lo que pensás, quedan cuatro. Sí. Dale. Siempre decís lo que pensás. Siempre decís lo que pensás. No, no, a veces no. A veces no. ¿Cuántas veces te rescataron tus amigos de mandarte una cagada? Nunca lograron rescatarme. Nunca. Mi vida. El posteo que te dio más vergüenza haber hecho. No, creo que ninguno. Y algo de toallitas quizás, pero no es que me diera vergüenza hacerlo, porque todo es trabajo. ¿Yo puedo contestar uno? Voy a contestar aunque no quieras. ¿Cómo no quiero? Yo hice un sorteo de plata, tipo... Pero eso son estafas, ¿o no? Decílo. ¡No! Andá vos con la... Andá a vender maquinitas vos. Escúchame. Última. Pero lo eres el tipo. ¿Qué? Censurame, tocón. No, censurame. Dale, seguí. No, pero... Bancate, es la que di... Habla como burlando si tenés algún tema. No, que yo dije que para mí eso de la plata es raro. ¿Cómo es que sorteás plata? Dale. Si querés hablar con burlando, te paso con mi abogado. ¿Burlando es tu abogado? Obvio. Buah, chao. Y lo vas a necesitar después de esta nota. Última. Y terminamos. Que te tenés que ir. A ver. ¿Cuántas veces mentiste en este ping pong? Ninguna. ¡BRAAVO! ¡BRAAVO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!